Hay muchas cosas para ver. Elegí lo que más te guste en nuestra agenda de esta semana. Concierto en homenaje a Le Luthier, imperdible el próximo domingo 20 de noviembre a las 21 horas en la Casa de la Cultura. El grupo Luthérieces, junto al coro y la orquesta de la Universidad Católica de Salta, selecciona para esta ocasión la cantata Laxatón, una pieza de 1972 que se completa con el vals del segundo, el concerto grosso a la rústica y Gloria Osana That's the Question. Las entradas están a la venta en caseros 460. Chapa Z presenta su primer disco titulado Canciones de Equilibrio, el próximo viernes 25 de noviembre en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura. Una cita con este músico salteño que promete melodías de autor y canciones bonitas. Las entradas se inventa en caseros 460. Sabores que se escapan, apagan tu mirada y no venís. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Nito Mestre Sinfónico es el nombre del espectáculo que bajo la dirección de Enrique Roel y la participación de la leyenda del rock nacional Nito Mestre, despertará la memoria emotiva del público con un repertorio de canciones legendarias de nuestro rock que marcaron a más de una generación. Se trata de un proyecto casi inédito en Argentina, comparable solamente con 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati. La cita es el jueves 2 de diciembre en el Teatro Provincial. Las entradas tienen un valor de 10 pesos y se pueden adquirir en la boletería, de subiría 70. Si pensás pasar el fin de semana en casa, te recomendamos un libro, un disco y una peli para que disfrutes solo o acompañado. Perdidos en Tokio o Lost in Translation, con su título original, es la segunda película de Sofía Coppola que se estrenó en el año 2003. Protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, es una película que nos traslada al Tokio hiperpoblado y ultramoderno, y al encuentro en la gran ciudad japonesa de dos personajes de distinta condición y generación, vinculados por el sentimiento de la soledad y la insatisfacción en sus respectivas vidas. Es un drama con momentos de humor que explora la psicología de dos personajes que comparten un momento mágico que jamás volverá a repetirse. Para leer te recomiendo Shanghai Baby, de la joven escritora china Wei Hui. Es la historia de Coco, una joven china, aspirante escritora, atrapada en un triángulo amoroso, pero es también el retrato de la fascinante ciudad de Shanghai en la actualidad. Shanghai Baby se ha convertido en un auténtico fenómeno sociocultural y en la referencia de toda una generación de jóvenes chinos, una novela de culto que afronta con excepcional naturalidad los temas que todavía son tremendos tabúes en ese difícil país. Mamacet es el segundo álbum de estudio de Lenny Kravitz que salió a la luz a principios de los 90's, eligiendo como single promocional del disco Always on the Run, una canción original del mítico guitarrista Slash que no pudo llegar a ser registrada con su banda Guns N' Roses y que optó por cedérsela a su amigo Lenny Kravitz, sin duda una de las joyas dentro de su discografía. Y esto fue Galería TV, sumate a nuestra página en Facebook o seguinos vía Twitter. Yo te veo aquí la semana que viene. Chau. ¿Quién sos? Irma. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Gracias. ¿Quién sos? Julián. ¿Dónde estás? En el MAC. ¿Y qué estás haciendo? Gracias. Hola, ¿quiénes son? Yo soy Gabriela Sanandrea. ¿Dónde estamos? ¿Qué están haciendo? Estamos mirando la muestra aquí del MAC. Arriba y abajo. ¿En dónde estamos? En el MAC. Bueno, muchas gracias. ¿Quiénes son? María. En el MAC. Bueno, yo soy María Solomé. En el Nico Santa Rica. ¿En dónde estamos? Estamos en el MAC. Estamos en el MAC. ¿Y qué estamos haciendo? María Margarita viendo una muestra. Viendo una muestra. Viendo una muestra de gente conocida, amiguita y bellos. Buenísimo, gracias. ¿Quién sos? María Margarita, secretario de Cultura. ¿Dónde estamos? Estamos en nuestro MAC, su MAC. ¿Y qué estás haciendo? Estoy disfrutando de las lideres en vivo con Gasell y Roliaris. Bueno, gracias. Y a vos. ¿Quién sos? Enrique Roel. ¿Dónde estamos? En el Teatro Provincial. ¿Y qué estás haciendo ahora? Yo dirijo la Orquesta Sinfónica. Bueno, ¿y ahora qué haces? Ahora estoy hablando con vos. No, 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 no.